Didier Pistecupul será quien personifique a Cristo en el tradicional viacrucis que como cada año, la parroquia de Guadalupe lleva a cabo en la víspera de la Semana Santa. En entrevista al joven de 19 años de edad, mencionó que la fe y la perseverancia de ser un buen católico ha sido su mayor inspiración para llevar a cabo esta semblanza. Hace como un año, un año representar a Cristo y pues salió todo bien. Y volverlo a hacer con muchas ganas para que sea satisfactorio para toda la comunidad cosumeleña. El compañerismo que hay allá, que te apoyan, vivir lo que vivió Cristo, no así realmente, pero pues la experiencia, la experiencia, la fe y la caridad para representar a Cristo. Sí, se me puso la piel china porque no creí poderlo hacer, pero pues salió bien todo y salí contento y salieron contentos todos mis compañeros con el trabajo que hicimos. De igual forma hizo mención que aunque no está en busca de su vocación sacerdotal, no echan saco roto lo que el tiempo y su fe pueden llegar a convertirlo en los próximos años, por lo que lanzó una invitación a los jóvenes cosumeleños a integrarse a algún grupo de dicha iglesia para alejarse de las drogas y estar bien con uno mismo. Por el momento no, es una vocación, el tiempo lo dirán. Y sí, las drogas, el pandillerismo y cosas así que afectan a los jóvenes ahorita. Que se acerquen a la iglesia, a los grupos apostólicos que hay para alejarse de las malas influencias y poder estar como al acólito, no sé, entrar en un grupo e integrarse y ser buenos cada día. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landi Vera.